Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Estamos aquí en una carrera de Formula 1 Formula 1 amigos, o sea, ojo porque tenemos que jugar Por la zona esta de los chalets de GTA Ay mi madre, y esto es super estrecho, somos 28.000 trillones de coches Y tengo miedo, o sea, tengo mucho miedo Y encima lo he puesto a 14 vueltas 14, 1, 4, 1, 4, 1, 4, repito, código 1, 4, 14 14 vueltas, o sea, me puedo arrepentir bastante de haberlo puesto a este número de vueltas La verdad, madre mía, 10.43, madre mía Esto va a durar tela, eh, ya te digo yo que está Un poco guarro si que has sido, eh bro Un poquito guarro si que has llegado a ser, hermano Eh, va a ser, va a ser larga la carrera, eh, ya os lo voy diciendo Va a ser más larga de lo que yo me esperaba, la verdad Ay Dios mío, ay Dios mío Vale, oh Dios, 16.43, es que tío, me estoy imaginando 14 vueltas Esto va a ser una locura, primo Vale Vale, bueno, de momento vamos primero, así que estupendo, maravilloso y buenísimo Así que genial, ay Dios mío Dios mío, qué pesado este pavo, chaval, me ha chocado ya dos veces, eh O sea, pesadísimo, hermano, pesadísimo Dos veces me ha chocado ya Vamos Vale Vale, segunda posición Va, 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 va Uf Vale, uf Madre mía lo que va a durar esto, hermano La carrera va a durar una media hora, eh Os lo voy diciendo así Os lo voy diciendo así, chavales O sea, según mis cálculos, la carrera va a durar una... Vale, ahora lo vamos a calcular Ahora mismito lo vamos a calcular, amigos Vamos Vamos Voy segundo, eh En qué locura me acabo de meter, hermano Vámonos Vale Vale Vale, eh Mirad, si son catorce vueltas Y acabamos de terminar la primera carrera en dos minutos Estamos hablando de que Va a durar la carrera entera veintiocho minutos No digo más No digo más, amigos Así que máxima concentración Y hay que remontar esto y ganar O sea, vamos segundo, eh Madre mía En qué momento, tío En qué momento Vale, se la ha pegado Ah, no, este es último, tío No me puedo destrozar Vale, está aquí el primero, está aquí el primero En qué momento, chavales En qué momento Decido yo poner catorce vueltas O sea Hola, soy tonto A ver, en verdad supongo que cuanto más Lo vayamos haciendo Más rápido vamos a ir Haciendo las O sea, las vueltas y tal, ¿sabes? Vale Digo yo, ¿sabes? Pues nada, chavales Nos queda media horita de carrera ¿Qué os parece? Vamos Como las de la vida real, realmente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ahí Vale Uf, uf Uf, madre mía Es complicado, eh Tío, el primero lo tengo aquí delante No lo pillo, eh El primero no lo pillo ni para atrás Loco, va a tope Se la pega, se la pega, se la pega Se la pega, se la pega Vale, se la ha pegado Bien, 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 bien Vale Vale Eso es Ay, Axelito Que te pillo Vale, lo tenemos aquí delante, chavales Se le pilla, eh Dos vueltas de catorce Vamos Ah, no Ah, no Si vamos dos vueltas de catorce ya Espérate, no sé No sé si va a durar veinte ocho minutos o no Chavales, no sé Ahora mismo estoy un poco despichado Cuidado que me cierra aquí Le hemos chocado sin chocarlo Así que guay Me parece estupendo Vale Vale Vamos, vamos, vamos Tranquilidad, tranquilidad Es mi niño Se la pega, eh Se la pega el señor Axelito de nuevo Vale Vale Vale, está la cosilla Hermano, yo voy a terminar loco, eh Después de esta carrera Te prometo que voy a terminar loco O sea, tú imagínate Aquí catorce vueltas a esto Tío, voy a terminar Que me voy a sacar la carrera Vamos De memoria Os lo digo en serio, eh Vale Vale Llevo una buena distancia, eh Llevo una buena distancia Y ojo porque estamos jugando Contra dieciséis Dieciséis personas O sea, no digo más, eh Fijaos, o sea Somos catorce ahora mismo Pero es que antes eran dieciséis, ¿sabes? El turbo Ay, es verdad, tío Llevo esto Ah, no, no hay, eh No hay, no hay, no hay No hay turbo, chavales No hay Le estoy dando y no hay No sé por qué hay carreras Que hay turbo y otras que no No tengo Ni idea Viene aquí el segundo, eh Oh my god Sí Lo tengo en el culo, amigos Se confirma Lo tengo en el culete Vámonos Vale, vamos Lo tengo en el culetito Oh, shit Bueno, lo bueno es que vamos primero Lo malo sería que fuéramos últimos Así que de momento Seguimos aguantando aquí Vale Viene el segundo y atrás Pero tranquilos Vale, está súper guay el recorrido, eh Está súper guapo, tío Vámonos Y nada, chavales ¿Qué os comento de la vida? No sé, venga, preguntadme algo Adiós, se la he liado sin querer, tío La vida es bonita, tío Yo la verdad es que carrera de Fórmula 1 Nunca he dicho, eh O sea Nunca me han llamado A ver, cuatro No, no va a durar 28 minutos Porque cuatro Espérate, uno Ah, no, claro Pero esta es la cuarta vuelta Claro, claro Sí, sí, sí que va a durar 28 minutos la carrera Por eso, nunca Nunca me ha llamado la atención del todo Los Fórmula 1 En verlo en la tele Hermano Really, man Really, man Y yo, de verdad La peña que se va de la carrera Y deja el Fórmula 1 en medio Eh, en fin What the fuck, tío O sea Un pavo corriendo ahora por ahí, tío Adiós Vale, espérate Que se nos acaba de liar aquí un poco La vaina Vale Axelito va a ser nuestro contringante En esta carrera Porque los demás Que la peña Cuando se pone último Automáticamente pasan del tema ¿Sabes? Y se pueden hacer tontería Cosa que jamás comprenderé Vámonos Adiós Vale, he tenido que derrapar ahí Porque Adiós, adiós Voy a reparar Tengo el alerón roto, tío Tengo el maldito alerón roto, bro Y encima Ah, tío Tío, no me jodas Va What the fuck, brother O sea Bro Vale Tío, no entiendo por qué aparecía Y se me destrozaba el alerón Bueno, chavales Hemos tenido que aparecer varias veces Porque el alerón se me ha ido a la mierda Y obviamente Como comprenderéis Sin alerón Eh Pues no podemos hacer nada En fin Se pone la cosa un poco Complicada Tercera posición Ahora tenemos que remontar esto O sea Ah, estoy delante el primero, eh No está muy lejos Se la ha pegado Se la ha pegado Se la ha pegado Se la ha pegado Ah, no, no Está dando la vuelta En el cambio de sentido Vale, ese es el primero Wano Lleva una distancia bastante gorda, eh Vale, nos lleva una distancia Bastante gorda Pero Confío Confío fuertemente En la remontada Hostia, hermano Vamos Vale, el segundito está aquí delante Vamos Tengo que concentrarme, eh Tengo que concentrarme muy al máximo, tío Si quiero remontar esto Porque el primero está muy lejos A ver, no está muy lejos Pero para ser una carrera de Fórmula 1 Sí que la distancia que lleva es una brutalidad O sea Necesitamos que se la pegue Que obviamente supongo que se la pegará Porque aquí tiene que haber coches en medio como antes Vale Además, voy tercero, eh O sea, tengo que pillar primero al segundo Oh my god, tío ¿Quién deja el coche ahí? Qué asco, tío Qué ganas de potar, en serio Vamos Vale Aparte Estamos pillándole una vuelta a la peña Madre mía Estamos pillándole una vuelta a la peña Por lo tanto La peña nos la puede liar Y nos puede chocar Así que Espero que a los primeros le choquen o algo, tío Vale Este es el segundo, eh ¿No? No, no es el segundo, tío Me cago en mi pare Buah, el segundo está más adelante Estoy flipando, bro Estoy flipando, brother Vale Está aquí delante, ahora sí que sí Sí, sí, está aquí delante el segundo Pero no lo pillamos, eh El primero está Es que vamos todo el tiempo a la misma distancia, tío Es el problema Como no Venga, va, 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 va ¡Vamos! Vamos a por los 10 minutos de carrera, eh Esa es Vale, buena, buenísima ahí, eh A 8 segundos es el primero, va Va, míralo a los dos ya ahí, tío Madre mía Vale, están súper lejos, tío Están súper Vale, a 7 segundos es el primero Le he quitado un segundito Vámonos Vámonos Vale, venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Lo tengo delante, vale Están los dos ahí peleándose Están los dos ahí peleándose Eso me viene muy bien Porque al final se la van a terminar liando entre ellos Y ya llega yo Y ya sé la persona más feliz del mundo Vamos, 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 vamos Sí, sí, sí Ahí hay un pelotón, vale Ese era el día Ahí se han chocado, eh Ahí el primero y el segundo se han chocado algo Seguro, 100% Ahí hay un mogollón de gente, tío En plan Como mirando la carrera, ¿sabes? Y eran los que yo me pensaba que se habían chocado ¡Ah, Dios! ¿Qué ha sido eso? Vale Vale A 7 segundos del primero sigo, eh O sea, no Ostras Hermano, el coche ahí en medio, tío What the fuck Sigo a 7 segundos Hermano, ¿dónde está el primero, bro? No sé dónde está Ni el primero ni el segundo, eh No los vuelo, tío Van a tope los desgraciados O sea, estoy flipando Están abajo de la rampa ya entera, tío Hola Impillables Impillables, chavales Vale Vale Nada, nada Los tengo ahí delante Pero están súper abajo, tío Están súper abajo, tío ¿Qué decís? ¿Que termino Remontando la carrera O termino comiendo caquita, bro? Porque yo sinceramente opino Que voy a terminar comiendo caquita 9 segundos es el primero Me sacan más distancia ellos que antes, tío Por favor Míralo Si es que están ahí, tío Que quizás a lo mejor los neumáticos blandos el coche corre menos Puede ser Creo que, claro Los neumáticos blandos el coche agarra más Pero corre menos Es el problema, tío Es el problema, tío Es el gran problema de la vida, tío Aunque esta carrera tiene bastantes curvas Viene mejor el blando, creo yo Vámonos Vámonos Y el problema ahora es cuando nos metamos por ahí Ahora por la zona de los chalets Que es que en cualquier momento Te encuentras un coche en medio, ¿sabes? Seguimos a 9 segundos del primero, eh Se ha escapado 2 segundos más, tío Llegamos a la mitad de la carrera Está la cosa... Y ahora encima me pica el ojo, tío Yo en esta carrera Sí que no puedo soltar el mando, ¿sabes? Vale, este es Cosi Vale, pero Cosi va de los últimos Vale, sacamos una vuelta Tío, me pica el ojo, te lo juro, tío Vamos Vamos Vale, a 7 segundos el primero Vamos a ver si consigo Pillarle, bro Vale, Luis se ha puesto primero Vale, ahí ha pasado algo, eh Se han puesto primero entre los dos Se han tenido que chocar algo, ¿no? Vale, aquí estará apareciendo uno Vale, este es el segundo Este es el segundo Vale, vale, vale Se han chocado, se han chocado algo seguro Vale Venga, venga Pillamos al primero, chavales Va, va, va Tiene que estar aquí, eh Está ahí delante ese, creo, eh Me cago en mi padre, tío Cuando lo tengo cerquísima, tío Es ese Es ese, tío Es el que estaba ahí cerca Cuando lo tengo cerquísima Me la pego, tío Soy tontísimo Mira, lo tengo aquí, tío Lo tengo aquí, va Va, 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 va Se les remonta, se les remonta Se les remonta, va Va, eh, chavales Hay que remontar esto 100% Confirmado Vamos Hermanos, son muy buenos, tío Son muy buenos, eh Chaval Bien Venga, venga Dale, dale, dale Uy, casi se me va Casi se me va el coche, eh Menos mal que lo tengo entero Si me llega a faltar alguna pieza Se me va ahí Adiós Se le fue el alerón a uno de ellos, eh Se le fue el alerón Madre mía Vale, va, va, va Tercera posición Los tengo aquí delante a los dos, tío Los tengo aquí delante a los dos primeros, tío Me cago en mi pare Uno va sin alerón Cosa que, sinceramente, es algo bueno Vamos Por favor, chavales Si estoy viendo esto Quitad todos los coches que haya en medio, tío De la carretera Quitadlos todos, please ¡Ay, Dios mío! Pensaba que me chocaba Vale, 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 ya está Ahora apareció Ahora apareció el tío Para ponerse otra vez el alerón Segunda posición Ponen un coche en medio Fantástico ¡Qué gracia, graciosos! Chavales, por favor Quitad los coches que están en medio Hermanos, o sea ¿Qué si no pasa esto, tío? Vamos Ya no solo es difícil Pillar el primero Sino que encima tenemos que Lidiar con gente Que es malísima, ¿sabes? Bueno, a ver No malísimo, sino Bueno, sí Peña que no Que no consigue meterse En la carrera, ¿sabes? Y lo que hacen Como saben que no pueden ganar Pues entonces se ponen a liarla, tío Y es como, tío Vamos a ver Ve a tu ritmo Pero no la lies, ¿sabes? Vamos Que no se vaya, que no se vaya Casi me derrape Vale, tenemos aquí A tres segundos, tío A tres segundos Si es que lo tengo aquí Lo tengo ahí delante Ahí, ahí delante Justo, tío Vamos, vamos, vamos Ah, Dios, no me lo puedo creer What the fuck Se me ha bugueado No sé ni cómo A cuatro segundos Se me escapa un segundo Madre mía Es que lo tengo ahí Lo tengo ahí delante, tío Mira ese, ese, tío Imposible pillarlo, eh Imposible pillarlo, loco Venga Nada Es que estoy súper concentrado, chavales Es que, de verdad Para estas carreras se necesita concentración Porque son carreras súper rápidas, ¿sabes? Vamos Vamos Venga, hay que pillarlo, chavales Va Va, 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 va Vale, nueve puntos de catorce Este no es el primero, eh No rayé Y este Vale Vamos Vale, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí delante primero Hay mucha peña mirando, tío Mucha peña que Joder, loco De verdad La peña es muy pesada, eh La peña es muy pesada, tío Es que se cargan la carrera, ¿sabes? O sea, porque es que ahora mismo ya What the fuck, man What the fuck, man ¿Por qué me pone que voy tercero? Eh Tío, no entiendo nada ¿Cómo que voy tercero, tío? Vamos a ver Ahora segundo Y el primero, entonces A nueve segundos ¿Qué? El primero a nueve segundos No entiendo nada, eh O sea Pero si Luis reapareció antes E iba último, tío No entiendo ¿Cómo puedo ir primero ahora? No entiendo, chavales No entiendo, eh No entiendo nada de nada Vale, va primero Sí, sí, va primero, Luis Estoy flipando Estoy flipando No sé cómo puedo ir primero Oh, shit No sé cómo puedo ir primero, amigos Si antes lo vi reapareciendo ¿Os acordáis? Que era el del alerón, tío Que tenía el alerón malo Y reapareció Iba detrás nuestra Pues era ese, tío Y ahora va primero Hola, o sea O sea, no entiendo O sea, no tiene sentido Se nos está yendo a la carrera A la mierda Y es una pena, tío Íbamos bien Hasta el momento En el cual han puesto Un coche en medio, tío La siguiente guerra de Fórmula 1 Me voy a invitar A los que juegan bien, tío Y ya Adiós Yo no sé por qué Se me está yendo tanto el coche, tío Si tengo todas las piezas, loco Tengo todas las piezas Ah, muy bien Que se me acaba de pinchar la rueda Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues, o sea No sé exactamente Eh... ¿Por qué la peña no juega en plan bien? ¿Sabes? Lo que haré para la próxima carrera De Fórmula 1, sí Pues eso Simplemente coger a la peña Que juega bien y punto, ¿sabes? Y a tomar, pues saco A 23 segundos el primero O sea Esto ya, a no ser Que se la pegue o algo, tío Obviamente Vamos a terminar la carrera Pero eso Necesitamos que se la pegue Si no Imposible Buah, tío La peña es súper pesada, tío Se me ha caído encima algo seguro, eh Algo del coche se me ha caído Vamos 10 vueltas de 14 Queda poquísimo Imposible Imposible Voy a intentar ir muy a saco Madre mía ¿Esto qué es? Vamos a reparecer Porque tengo el de esos En fin, chavales Un poco Un poco asqueroso La peña Porque son peñas que van De los últimos, ¿sabes? Y se ponen a liarla Así a los que van A los que van primero, tío O sea Da asquete, tío Bueno A ver si al menos Se la harían también Al primero y al segundo Y no solamente a mí, ¿sabes? Que también sería Algo bonito Qué guapo Qué bien me lo paso Jugando con el Fórmula 1 Asqueroso, chavales Asqueroso, tío Asqueroso Asqueroso Ni más No hay más No hay más No pienso jugar una carrera De Fórmula 1 o más así, tío No lo pienso No lo pienso Porque es que al final, tío Es una mierda O sea Al final No juegas para ganar Juegas a intentar esquivar A los que no te dejan Para jugar la carrera, ¿no? Buah, tío Bueno, tercera posición Guau Guau Te imaginas, tío Que hago todos estos Los giros ahí a tope El primero está a 40 segundos ¿Eh? ¿El segundo lo tengo a 2 segundos? Sí, sí O sea El segundo está aquí, ¿eh? Se le han liado algo Y está aquí Para ver si se le han liado también Al primero Igual que a mí, anda Y hacemos un juego justo Vale Está aquí el segundo Este es el segundo, tío Lo que no sé es el primero, tío ¿Dónde está? El primero está ya a 40 segundos ¿Sabes? Vamos Ah, Dios Que se me va Ahí fijaos que se me ha pincha la rueda En plan Cuando llevas mucho tiempo corriendo Se te pincha la rueda del Fórmula 1 Por eso van a meter los Boxer en En el En el DLC de Fórmula 1, tío Para poder, ¿sabes? Para poder rehabilitar las ruedas Está guay Vamos Vámonos Vale 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 Vale, el segundo lo tenemos muy lejos, tío Pero muy lejos, bro Sí, lo tenemos ya a segundo Bueno, el primero es el que está a 40 segundos ¿Sabes? Que ese hombre ya Adiós, ¿sabes? Ese hombre ya no lo pillamos ni para atrás Pero vamos, que es súper raro, ¿eh? O sea, porque Ese hombre fue el que reapareció en nuestra cara Y después sin ni siquiera ver cómo nos adelantaba ni nada Se ha puesto primero en plan ¿Sabes? Sin ni siquiera haber visto cómo se había puesto primero Eso es súper extraño Vale, aquí está el segundo, ¿eh? Está ahí delante, tío A ver si logro pillarle al menos a él ¿Sabes? Esto está a punto de terminar ya, ¿eh? 11 puntos de 40 O sea, 11 puntos no De 40, no De 14, por favor De 40, no Míralo, tío Toda la carrera, tío Detrás de De la peñita En fin, chavales Bueno, a menos vamos a quedar Terceros A ver que no está nada mal Vamos Vamos Vamos, que lo pillamos Vamos, que lo pillamos Venga, que lo pillamos, chavales Va Ojo, ¿eh? Vaya curva hemos hecho ahí Esto es que él lleva los neumáticos duros Entonces le cuesta más girar A mí me cuesta menos Vamos Vamos Venga, máquina ¡Ja, ja! Vale, segunda posición, chicos Bien, 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 bien Y el primero Ah, el primero ni idea ¡Eso sí! Al primero no se la ha liado Ni pirri, tío Nadie se la ha liado al primero Todo el mundo me la ha liado a mí ¡Yuh! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guantazo! Vale, para mí no se me ha quedado ninguna parte Genial Vale, segunda posición ¡Adiós! Madre mía Me ha salvado la vida el arbusto, en verdad, ¿eh? Porque me llego a chocar a esa velocidad Y se me cae el... El Fórmula 1 empieza, vamos Vamos Sí, a 43 segundos El primero Cada vez está más lejos Estoy flipping, tío Ajá Bueno, ya queda poco 12 puntos de 40 Y es brutal la carrera Émiga larga, tío Eso sí No vuelvo a jugar una carrera así Con tantísima gente Tío, ni de coña Y más con gente que no conozco, ¿sabes? Ahora la siguiente actividad Vamos a expulsar a gente que no conozca, tío Porque es que Si no se ponen a hacer tonterías Está más... Vamos, está más claro que el agua 21 puntos de 43 Vamos allá, amigos ¡Hop! ¡Hop! Eh... No veo al primero No lo veo O sea, literalmente No lo veo ¡Qué lento va ahora el Fórmula 1, tío! Se nota muchísimo cuando... ¡Oh, Dios! ¡Qué curva! ¡Por favor! ¿Habéis visto esa curva, tío? Brutal, ¿eh? Vamos, 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 vamos Eso es Ese es mi niño Ese es mi niño Vale Frivitito por acá ¡Oh, Dios, Dios, que se me va! Yo como derrapa esto, ¿eh? Como derrapes un poco Se te va a la mierda el carro Eh... 42 segundos Al primero ya nos olvidamos Al primero ya nos olvidamos, chavales F Muy guapa la carrera Punto número uno Tengo que ponerla más corta O sea, no puede durar la carrera 28 minutos O sea, por favor What the fuck O sea, tengo que ponerla Para la siguiente más corta Y aparte con menos gente ¡Está aquí! Le han chocado Me acabo de poner primero, chavales Le han chocado Le han chocado algo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Que viene... ¡Madre mía! ¡Viene detrás mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Le adelanto para que me adelante Él en un segundo Vale, espérate Espérate que todavía la cosa Espérate que todavía la cosa No está terminada, chavales Espérate que todavía le pillo Espérate que todavía le pillo Espérate que todavía le pillo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡Madre mía, madre mía! Vale, chavales, quedan dos vueltas Tenemos ahí delante al primero, tío Vale, vale Estoy delante, estoy delante, chavales ¡Dios mío! Va Va que todavía se le puede pillar Al señor Luis Que vaya a tope Ha reaparecido Se lo han liado o algo, ¿eh? Seguro Seguro Vale, estoy delante, estoy delante Está lejillo, ¿eh? Está... Está lejote Está lejote, la verdad Vamos Vamos 21 puntos de 43 Vale Es este, vale Este no es el que está más adelante Me cago en mi padre, tío Vea tú que este... Vale, menos mal que se ha echado un lache, hombre Tío, menos mal Tío, vea tú que hace la tontería de liármelo, ¿sabes? ¡Vamos! Vale, 30 puntos de 43 A dos segundos lo tengo Por favor, hay que pillarlo Mira, ese, 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 ese ¡Vamos! Vale Vamos Creo que aquí me ha sacado a tres segundos Sí, aquí me ha sacado distancia He cogido las curvas muy mal A ver, tampoco la he cogido tan mal Pero no sé He notado como que no la he cogido del todo bien ¿Sabes? Una sensación extraña Vale 13 puntos de 14 Vale, estamos a punto de entrar La última vuelta, chavales Tenemos al primero a tres segundos Y me da a mí que no lo pillamos, ¿eh? ¡Eh! Vale, no, quería que era ese Quería que era ese Pero no, 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 no Está aquí delante, está aquí delante No me lo puedo creer Vale, está aquí delante justo, chavales Está aquí delante justo, tío Dios mío, la palmera Dios mío, la palmera Y yo, va Es que este hombre es muy bueno, loco Míralo, es ese que está ahí delante, tío Dios mío Vale Vale Hay otro coche ahí delante A ver si se la lían entre ellos Que va, que van y va a trabajar Vamos Vale, el que está ahí delante no Es el otro que está un poquito más adelante Va, corre mucho Creo que lleva los neumáticos duros Y por eso corre más que yo, ¿eh? O algo así Es que no sé Si no, no le encuentro el sentido O sea, va muy rápido Imposible ya, ¿eh? Imposible O sea, imposible Vamos Vamos F en el chat Última vuelta Esto se termina Esto se termina Esto se termina Me va a jugar ahí Nada, chavales A tres segundos No lo he logrado pillar No lo he logrado pillar Creo que ha sido por los neumáticos, ¿eh? En plan Porque al llevar los neumáticos duros Como me corre más Puede ser No tengo ni idea O también es porque ha jugado mejor que yo Ya está No, no, ya F, F, F F en el chat Madre mía Estoy escuchando hasta ametrallador Allá por ahí Y todo Y ahí, ahí No se puede creer 37.43 Amigos 28 minutos de carrera Madre de Dios Santísimo De la Virgen, tío Qué cojones De 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 carrera Acabo de jugar O sea, me acabo de llevar de verdad Medio hora jugando a esto, tío Se me ha pasado rapidísimo Lo digo muy en serio, tío Sí, sí F en el chat F en el chat, chavales F en el chat Pero bueno Segunda posición Ha estado bien Ha estado bien Lo hemos hecho bien Pero bueno La Peña toca un poco el huevo No sé qué Si todo hubiera sido un juego limpio Os aseguro que esto no habría acabado así Pero seguro